Hola a todos, desde Autosco de las Botellas, hoy vamos a hablar de qué tipo de vehículos puedo rebasar habiendo línea continua. Acordaos que cuando estoy hablando de rebasar, nos referimos a que estamos hablando de vehículos que están inmovilizados. Pues bien, cuando yo voy ya me encuentro en la circulación, me encuentro un vehículo que está inmovilizado, y lo sé porque tiene las luces de emergencia, los cuatro intermitentes, entonces se me permite rebasar la línea continua, rebasar el vehículo para, diríamos, quitarmelo de encima, porque claro, si es un vehículo que va para rato, lo que no puedo hacer es quedarme detrás de él mucho tiempo porque obstaculizaríamos la circulación. En cambio, si el vehículo que tengo yo enfrente tiene los intermitentes a la derecha, como que está en situación de parada, o los intermitentes a la izquierda, como que va a incorporarse la circulación, o las luces de marcha atrás, como que va a estacionar, yo no podría rebasar la línea continua, porque se entiende que es una inmovilización momentánea, por lo tanto me tendría que esperar, esto no lo podría hacer, lógicamente no habría ningún tipo de problema si la línea, en vez de ser continua, fuese discontinua. Eso es todo, desde Autoescuelas, Botella.